Dos casos de sicariato al hilo en Alto Paraná el fin de semana. Vamos a comenzar con esto que ocurrió en Hernandarias. Mataron a balazos a un comerciante. Rosana Villalba, buenas tardes. Buenas tardes. Asimismo, la víctima es David Jacob Crot, paraguayo de 55 años. Comerciante, de acuerdo a lo que refirieron sus familiares. La policía recibió informes de los vecinos de que él mismo se dedica al préstamo informal de dinero, es decir, usurero como se lo conoce comúnmente. Él fue atacado a tiros por dos hombres que se movilizaban a bordo de una motocicleta cuando se dirigía a su vivienda en el barrio Estregal 3 de Hernandarias. Cámaras de seguridad de la zona precisamente muestran el accionar de los asesinos. El que sería el acompañante del biciclo es quien al dar alcance a la camioneta conducida por la víctima comienza a efectuar varios disparos con su arma de fuego. En un momento dado detiene la marcha, la víctima y repentinamente vuelve a acelerar y va a embestir contra un montículo de ladrillos. Los vecinos escuchan los disparos, salen afuera y ya lo encuentran malherido a la víctima, a quien reconocen ya que él vive justamente en esa cuadra. Advierten a sus familiares, lo auxilian con vida hasta el hospital distrital de Hernandarias, pero allí ya se produjo su deceso. De acuerdo al informe médico, un disparo fue letal, dio a la altura del tórax, lado izquierdo. Los policías indagan el caso y traen a colación un ataque anterior que el comerciante sufrió también un intento de homicidio del que él había indicado que se trataba de un intento de asalto. En aquella ocasión también fue atacado a tiros, pero salió ileso. Al respecto habla el comisario Gerardo Vega. Hay un antecedente, años atrás fue ya la víctima de un supuesto hecho de tentativa, tentativa. Eso es lo que se maneja, lo que es una administración, una administración, una administración, pero hay versiones de la gente que ya fue víctima de tentativa. El mínimo es comerciante, comerciante del mar. El trasfondo de este suceso no estamos manejando todavía, porque los investigadores el día de la fecha van a estar hablando con los familiares.